Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores y lectores de Zona Franca Noticias. En este momento nos encontramos en la colonia San José del Alto, donde un hombre que acababa de llegar a una iglesia de oraciones cristianas fue asesinado a balazos. Reportes preliminares indican que un sujeto con chaleco naranja y una gorra negra había accionado un arma de fuego en al menos seis ocasiones, cuando la víctima nos indican que tiene 39 años. Su nombre está bajo reserva, ya que familiares están aquí y estamos todavía en espera de confirmar esta información. Fue agredido en seis ocasiones, pues justo cuando iba a descender de un vehículo Yetta, de modelo relativamente reciente. Ya la zona fue acordonada por la policía municipal y el ejército se encuentra realizando las indagatorias, pues también aquí como parte de sus protocolos. Sobre el presunto responsable, por ahora desconocemos los motivos por los que cometió este crimen y ya será la Fiscalía General del Estado quien informe más al respecto. Yo me despido, que tenga una excelente tarde.